Hola amigo Guzmán, hoy vamos a presentar parrillas portaequipajes. En muchos casos utilitarios o bien gente que trabaja, por ahí los portaequipajes le quedan un poco cortos porque por el portaequipaje común vienen dos barras. Bueno, la parrilla es una solución más económica y se aprovecha mucho mejor el espacio del techo. Acá estamos viendo de una partner que ya viene con los anclajes específicos y cada parrilla viene específicamente por modelo. Como novedad además viene también para lo que es Paleo Weekend, Paleo Adventure, la Tracker, o sea la Renault Duster, bueno todo lo que son vehículos SUV livianos, o sea de la línea chica y obviamente utilitarios tanto como puede ser Partner, Kangoo, Kangoo vieja, Kangoo nueva y también tiene otra característica también que nosotros lo trabajamos y que en muchos casos también nos han pedido. Acá viene con todo lo que es laterales como para poner la mercadería, la valija o lo que necesiten en un espacio bastante más grande que creo que sería un portaequipaje como hablamos. También para los que son de trabajo y que no necesitan por ahí lo que es barandas laterales para la mercadería que llevan, bueno viene también el ISA, o sea sin los laterales y ahí pueden por ahí cargar en el caso de los paneles tipo Durlock o todo lo que va en la parte de arriba, que en este caso molestaría, bueno también se fabrican y las hacemos y las vendemos. Este producto bueno viene totalmente pintado con pintura epoxi a horno para que obviamente a la intemperie no tenga ningún tipo de problema y obviamente como dije en principio viene específicamente por vehículo y con los anclajes determinados para no tener que adaptar nada de la camioneta. Este producto también hacemos también para lo que es como novedad también para pick up en la parte de caja, también viene una parrilla de este mismo tamaño y un poquito más ancha obviamente respetando la medida de las pick up, tanto para Maroc, Toyota, pero para la caja que eso es como novedad ya que en muchos casos también nos estaban pidiendo parrillas para lo que es caja de carga viene para todos los vehículos también. Este producto como todos los productos que estamos viendo acá lo puede adquirir y tanto en nuestras tiendas físicas o bien en nuestra página web www.accesoribusman.com.a Si quieres estar actualizado con los accesorios suscribirte a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale me gusta